Oración al Espíritu Santo para pedir protección sobre los hijos. Espíritu Santo, fuente de vida y bondad, acudo a ti con un corazón lleno de fe y esperanza, rogando tu sagrada protección sobre mis hijos. Eres manantial de fortaleza y guía en todo momento. Te imploro que envuelvas a mis hijos con tu presencia protectora y los mantengas a salvo de todo daño. Te ruego, dulce consolador, que les concedas la prudencia necesaria para evitar peligros y la claridad para actuar con sabiduría en todas sus decisiones. Rodea sus vidas con tu gracia y tu amor y permíteles sentir tu guía constante en cada paso que den. Que tú nos ilumines sus caminos y los aleje de las tinieblas del error y la maldad. Envíales a tus ángeles guardianes para que los custodien en sus jornadas y sus descansos, protegiéndolos en cada aventura y cada desafío que enfrenten. Espíritu divino, llénalos de valentía y paz, para que no se turben ante las adversidades, sino que encuentren en ti un refugio seguro y un apoyo permanente. Que su confianza en tu protección sea fuente de tranquilidad y fuerza en sus vidas. Gracias, Espíritu Santo, por escuchar mis súplicas y por tu cuidado constante sobre mis hijos. Amén.